Oración para dormir tranquilo y protegido Mil gracias, Señor, por este día que termina. Gracias porque estuviste conmigo en todo momento ayudándome a superar los retos que se me presentaron. Ahora, Señor, pido tu bendición sobre esta noche. Pongo todas mis preocupaciones en tus brazos porque sé que cuidas de mí. Ayúdame a descansar confiando en tu cuidado y tu presencia. Gracias, Señor, porque de día o de noche tú eres mi compañero fiel. Gracias porque tú nunca me abandonas. Puedo confiar plenamente en ti. Cúbreme con tu paz en esta noche y renueva mis fuerzas con un sueño restaurador. Lléname de tu paz. Ayúdame a descansar y a confiar que todo está bajo tu control. En ti tus hijos estamos seguros. Ayúdame a sentir tu Espíritu Santo en mí y a descansar en tus brazos de amor. Gracias, Padre, porque tu ángel acampa alrededor nuestro y nos defiende. En ti nos refugiamos mi familia y yo. Grande eres tú, Señor. En esta noche nos acostamos y descansamos sabiendo que tú nos cuidas. Ayúdanos a crecer en nuestra confianza en ti. Ayúdanos a amarte cada día más. Aquieta nuestros corazones y llénanos de tu paz para que podamos dormir y descansar. Señor amado, pienso en ti y mi corazón se llena de paz. Gracias por tus bendiciones para conmigo y para con mi familia. Gracias por tu cuidado durante este día que está terminando. Sigue con nosotros, Señor. Queremos sentir tu presencia. Protégenos en esta noche y ayúdanos a dormir tranquilos. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré porque tú eres mi ayuda. Dios nos ha regalado el privilegio de la oración. Por eso debemos acudir a ella en cualquier momento, ya sea para dar gracias, pedir un milagro o una pequeña ayuda para dormir tranquilos. Dios se preocupa por cada uno de nosotros de manera especial y nada que le pidamos es insignificante para él. Que Dios les conceda una hermosa noche con un buen descanso y paz en su corazón. Como dice en Juan 14, 27, La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Bendito Señor del gran poder, supremo monarca, hijo del eterno Padre, Jesús dulcísimo, cargado con aquel pesado madero, te doy todo mi amor y todos mis afectos. Creo firmemente que puedes concederme la gracia que imploro porque tu misericordia no tiene límites y confío en que tu corazón compasivo encontrará en mis miserias, en mis tribulaciones y en mis angustias, un motivo más para oír mi petición. Quiero que mi corazón esté lleno de confianza, de la confianza con que oraron las hermanas de Lázaro, los leprosos, los ciegos, los paralíticos que se acercaban a ti porque sabían que tus oídos y tu corazón estaban siempre abiertos para oír y remediar sus males. Tú, que eres tierno y justo, Señor, que eres compasivo con las personas, Tú, que nos conoces y nos defiendes por la bendita cruz que llevas sobre tu hombro, por tu preciosa sangre derramada, por toda tu pasión, dame la mano en mis caídas y fuerza para corregir mis defectos. Tú, que eres el brazo poderoso o buen Jesús de mi corazón, ampárame, protégeme, auxíliame. Gracias, Jesús, por venir a la tierra a vivir igual que uno de nosotros y a sufrir todas las cosas que nosotros sufrimos para que llegáramos a conocer el amor de nuestro Padre Celestial. Gracias también por morir por mí para que pudiera reconciliarme con Él y alcanzar la vida eterna en el cielo. Te acepto ahora mismo como mi Salvador. Te ruego que me perdones todas mis faltas y que puedas llegar a conocerte y amarte de forma profunda y personal. Acuérdate de mí en tu infinita caridad y ten presente mis muy difíciles problemas y mis grandes necesidades. Siempre confío en ti, contigo no temo nada, pues eres mi esperanza, oh mi buen Jesús. Tú eres el pastor que guía a los que nos encontramos bajo tu tutela y procura siempre que nada malo nos pase, que la salud nos guarde siempre, que la familia esté siempre unida y que la oscuridad sea parte de nosotros. Tú me has iluminado con todo esto desde que yo abrí mi corazón para que pudiera recibirte. Por todo esto y mucho más, elevo esta plegaria al cielo para pedirte una vez más y movido por la fe que yo coloco en tu nombre, que me arropes con tu canto, que me acobiges con tus manos y que seas el farol que marca mi camino. Creo en ti, creo en lo inmenso que es tu amor, creo en tu gran poder. Jesús mío, Señor del gran poder, que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que de corazón te pido. A continuación, concéntrate en todo lo que quieres para mañana y pídeselo a Jesús con mucha fe y si lo deseas, escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. A ti, sagrado Jesús, van dedicado estas palabras para pedirte que la noche de hoy me protejas eternamente para que no pueda resbalar y caer en las fauces del mal. Aleja la envidia de mi alma, mantén apartado las tentaciones del maligno, despeja mi mente del pecado y hazme fuerte ante quien quiera dañarme. En tus manos yo dejo estas palabras, amado Jesús, pues sé que tú las recogerás. Oh, santísimo Señor de mi corazón, te pido con estas palabras que me prepares para recibirte en cuerpo y alma para que logres purificarme y así tú y yo seamos uno solo y pueda orar según lo que desean tus designios. Prepara a este devoto para dar gracias al cielo por hacerme cada día una mejor persona, por implantar el amor en mi vida, por darme la salud que necesito, los compañeros que tengo, la familia que me acompaña y la protección tuya que me resguarda. Esta noche te recibo en mi lecho y para que pueda yo seguir avanzando por el camino que me lleve a tu reino de luz. Jesús amado del gran poder, por tu misericordia dame tus bendiciones y dígnate a serme participante de los méritos de tu pasión y muerte para que haciendo yo buena vida en este mundo llegue a verte resucitado y glorioso en la vida eterna y allí te alabes sin fin en compañía de tu santísima madre y todos los santos y ángeles del cielo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Mantén tus ojos cerrados y siente la presencia de Dios a tu alrededor. siente como tu habitación se llena del Espíritu Santo y te va a dar unos dulces y placenteros sueños. Nos reencontramos mañana en un próximo video y si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Señor me haces vivir tranquilo. Salmos 4 8 Por favor cierra tus ojos relaja todo tu cuerpo y tan solo déjate llevar por la palabra del Señor. Antes de cerrar los ojos los labios y el corazón al final de esta jornada me despido mi Señor no sin antes agradecerte por todo lo que me has dado en este día y porque me has regalado tu compañía tu protección y tus bendiciones te pido que me ayudes mañana a servirte con amor con entrega y buena disposición a través de mis hermanos abrígame con tu precioso manto Padre mío y quédate conmigo esta noche y para siempre envíame tu espíritu consolador y lléname de tu amor para no tener pesadillas ni insomnio que tu espíritu me dé serenidad consuelo paz y armonía y me permita comprender que tú actúas en medio de todas las situaciones que tengo hoy dueño adorado de mi vida quiero encomendarte mi alma y mi corazón guárdalo Señor son tuyos y gracias a ti me abrazaré a tu amor diciendo que la gracia de Dios que se desborda sin cesar esa que me impulsa a ser mejor cada día a ser feliz y a dar todo lo bueno de mí me acompañe para siempre te confío todos mis planes y mis proyectos mi familia y todo mi ser y desde ya te doy gracias porque sé que tú me das solo lo mejor y lo que más me conviene para mi vida yo creo en ti en ti confío soy de ti Señor guárdame de todo mal y peligro y guíame por sendas de sosiego no quiero terminar este día con cuentas pendientes y por eso en esta noche me entrego a ti para que por favor seas tú limpiando y reconfortando mi alma y la llenes de tu paz y tu alegría quiero darte gracias desde lo más profundo de mi corazón porque puedo sentir tu presencia en mi vida y son muchas más las cosas que tengo para agradecer que aquellas que tengo para pedir protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar permite que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre bendícenos Señor con tu infinita misericordia guíanos siempre por el camino del bien haznos personas humildes y de buen corazón así como tú deseo que si hay oscuridad pueda ser reemplazada por amor luz y felicidad lo que nos brindas tú habita en nuestra familia en nuestro hogar y en nuestra vida sé el rey de nuestros corazones danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir brillar y aparecer líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz que la alegría brille en los ojos la confianza abra todas las puertas la dicha resplandezca como un sol sea la paz la reina de este hogar y la unidad su sólido entramado te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque me has alejado al maligno de esta casa dejando solo tu presencia de amor y paz en mi hogar ayúdame a descansar plácidamente durante esta y durante todas las noches de mi vida para que se alejen todos los tormentos que quieran llegar a mi vida te pido que dejes que tu bendición descienda como un mágico y tierno sueño que se pose en mí aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti gracias mi buen Dios por custodiar esta noche mis placenteros sueños y gracias Señor por habitar y gobernar sobre mis pensamientos a continuación mantén tus ojos cerrados y si deseas realizar alguna petición para los próximos días hazla con mucha fe para que Dios pueda edificarla en tus sueños mientras continúas escuchando esta poderosa oración Dios mío una noche más me gustaría darte las gracias por esta gran oportunidad de estar junto a ti te pido por favor que me hagas sobrepasar cualquiera de las cosas que elijamos que nos mantengan restringidos de conocerte pido por favor que me eleves de mis falsedades y mis pretensiones que he ido colocando delante de mí en forma de conocimientos falsos te pido también que te lleves de mí la ilusión y puedas asistirme pese a todo lo que me hayan hecho me acerco a la puerta del perdón en gracia por favor restaura todo mi valor y mi dicha para que de esta forma pueda pasar cada día conociendo las bendiciones que nos das a cada rato y pueda estar contento contenta con todo lo que contemplo como la eterna verdad aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones señor misericordioso despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz que tu sagrado manto me cubra y pueda acobijarme entre tus brazos mi amado Dios dame de tu luz para guiar mis sueños y aleja de mí de mi familia todo tipo de pesadillas todo tipo de maldad que ronde por mi casa bendice mis sueños para que estos sean placenteros y reparadores para que mi alma y mi mente alcancen un sueño tranquilo no permitas que nadie sea parte de ti mi señor porque solo tú tienes la llave de la felicidad tú eres el único camino de la vida eterna tú eres el único camino a la felicidad y no quiero estar lejos de ti ni un instante y mucho menos en estas noches venideras quiero estar siempre bajo tu protección y ser digno de ella que puedas guiarme durante el día y también en la noche que guíes mis sueños para que estos sean buenos quédate a mi lado bendito Dios y cuida de mí y de los míos bríndanos tu paz esta noche en el sagrado nombre de Jesucristo Amén Mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente que tengas unos profundos y dulces sueños nos vemos mañana en un próximo video para estar más cerca de Dios y si aún tienes un ratito y te ha gustado este video por favor dale un pulgar arriba y compártelo también puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer renueva toda tu energía con esta poderosa oración para dormir renuevan sus fuerzas los que esperan en el Señor alzan su vuelo como las águilas corren pero no se cansan andan y no se fatigan Isaías 40 31 si lo deseas ya acuéstate cierra tus ojos toma aire profundamente y libera todos tus pensamientos amado Dios humildemente en esta noche vengo ante ti para agradecerte por todo lo que me has dado gracias Señor por este día que termina gracias porque estuviste conmigo en todo momento librándome del mal y ayudándome a superar los desafíos que se me presentaron gracias por haberme dado tu compañía tú eres mi fiel compañero gracias por regalarme otro día lleno de bendiciones gracias por darme un techo en donde descansar gracias también por todos los alimentos que han bendecido mi mesa hoy y gracias por todos los seres queridos que me acompañan cada día ahora Señor quiero pedirte tu bendición sobre esta noche permíteme dormir en paz para poder reponer mis fuerzas y energías para que mañana despierte agradecido permíteme tener un descanso renovador que reponga las fuerzas que dedique al servicio y al trabajo a superar los desafíos y gozar de la vida cúbreme con tu paz y bendíceme con tu protección ayúdame a descansar confiando en tu cuidado y tu presencia creo en ti espero en ti me entrego a ti y te entrego todas mis preocupaciones porque sé que en tus manos encontrarán solución pongo en tus manos el cansancio y la lucha las alegrías y las desilusiones de este día señor mío que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que de corazón esta noche te pido mantén tus ojos cerrados y concéntrate en todo lo que quieres para esta noche y para el día de mañana y pídeselo al señor con mucha fe y si lo escribes en los comentarios verás que todas tus peticiones serán cumplidas señor yo descanso en ti porque solo en Dios haya descanso mi alma y de él viene mi salvación por eso esta noche te pido que envíes tu gracia y tu misericordia hacia mí hacia mis seres queridos y los inocentes que son vulnerables y necesitan tu guía porque no hay nada más eficaz que tu poder y presencia tú eres mi gran fortaleza tú eres mi esperanza porque solo tú das fuerza al cansado aumentas el vigor de los débiles los jóvenes se cansan y se agotan una y otra vez tropiezan los mozos en cambio recobran su fuerza los que esperan en el señor alzan su vuelo como las águilas corren pero no se cansan andan y no se fatigan timploro señor limpia mi conciencia de lo que no sea grato a ti renueva mis pensamientos para descansar con alegría y que mañana sea mejor y pueda amarte más por favor bendice a mi familia y a mi hogar bendice a los enfermos y a los que sienten soledad apiádate de los que sufren y de los que aún no han encontrado el camino hacia ti también apiádate de mi señor por tu gran compasión perdona mis faltas esta noche te pido me limpies íntegramente de la culpa que mortifica mi alma purifícame de mis pecados y calma mis pensamientos para que pueda alcanzar el descanso profundo envíame a través de los sueños la guía que necesito para seguir la rectitud de tu camino déjame sentir la alegría y el regocijo que se gocen los huesos que dañaste aparta tu rostro de mis pecados borra tú todas mis culpas crean mí oh Dios un corazón puro renueva en mi interior un espíritu firme no me alejes de tu presencia no apartes de mí tu santo espíritu salmos 51 8 10 gracias al santo evangelio sé que has venido a salvarnos no en virtud de nuestras buenas obras sino por tu misericordia y lo has hecho por medio del lavamiento que nos hace nacer de nuevo y por medio de la renovación del espíritu santo que Dios ha derramado sobre nosotros con abundancia a través de nuestro salvador jesucristo y justificados así por tu gracia de Dios hemos sido constituidos herederos con la esperanza de recibir la vida eterna Timoteo 3 5 7 por ello te doy infinitas gracias padre celestial por amarnos tanto y enviarnos a nuestro salvador jesucristo a ayudarnos a limpiar los pecados a ti amado Jesús van dedicadas estas palabras para pedirte que esta noche siempre me protejas para no resbalar y volver a caer en las manos del mal ven Jesús renueva mi alma sana profundamente las heridas que me han llevado por caminos equivocados te pido con estas palabras que me prepares para recibirte en cuerpo y alma purifícame para que tú y yo seamos uno solo y pueda obrar desde el espíritu puro que soy en esencia y brindar amor alegría y luz como servicio a la vida aleja los sentimientos negativos de mi alma manténme apartado de la envidia y de las tentaciones libera mi mente y mis acciones del pecado y hazme fuerte de espíritu para nunca ceder mi poder a quien quiera dañarme en tus manos dejo mi vida y mi voluntad amado Jesús pues sé que tú me guiarás cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia esa presencia que renueva mis fuerzas que me permite dormir tranquilo me abraza fuerte y no se aleja gracias Señor por permitirme saber que estarás conmigo por siempre y que al abrir mis ojos mañana permitirás que te vea y te ame con todo mi corazón esta es la razón por la que nunca me desanimo aunque nuestro cuerpo mortal se va desmoronando nuestro ser interior va recibiendo día tras día nueva vida esa vida que trae nuestro Señor a través de su amor y misericordia te amo Jesús y te doy gracias por traernos vida y renovación al recordarnos lo que somos en verdad solo puro amor esta noche te recibo para que me ayudes a seguir avanzando por el camino de la luz y acceder a tu reino en los cielos pido fortaleza para observar cada una de las partes de mi ser que necesitan atención y transformación te ruego me ayudes a sanar todo mi ser durante este sueño para que la reparación de mis fuerzas dure hasta que llegue la hora de ascender a tu diestra protégeme del mal y líbrame de todos los males que afligen a la humanidad con tu poder de Dios todopoderoso te pido que me proveas de todo lo necesario para tener una vida feliz y próspera y que la gratitud por la vida sea mi canto cada mañana cuídame querido padre relaja mis nervios calma mi espíritu libera mis tensiones inunda mi ser con silencio y serenidad te entrego todo el cansancio del día para que se renueven mis energías y pueda descansar en profunda paz mientras me entrego con confianza para dormir como un niño feliz en tus brazos te dedico todo mi amor y estas palabras para agradecerte por hacerme cada día una mejor persona por mostrarme el verdadero sentido de la vida del amor y actuar desde él cada día de mi vida gracias por escuchar mi oración amado Dios gracias por resguardar nuestros sueños y permitir renovar nuestras energías en ti gracias por el descanso profundo y reconfortante bajo tu protección en el nombre de Jesús amén que tengas unos profundos sueños y por favor dale un pulgar arriba y compártelo así llega esta oración a más gente suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que los milagros siempre suceden oración para dormir con Dios quien en Dios confía nada le falta por favor cierra tus ojos relaja todo tu cuerpo toma aire profundamente y tan solo fúndete en las palabras de Dios déjate llevar y deja todas las preocupaciones de lado amado Dios en esta noche me presento ante ti porque tú mejor que nadie conoces mis problemas y me puedes ayudar a solucionarlos te pido Señor con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda y se pose en mí permite Padre Celestial que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía preenaltecer tu santo y poderoso nombre te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen los temores los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar aquí y ahora me declaro bendecido bendecida y encomendada por ti gracias Señor por escuchar mi oración y porque sé que de tu mano cada nuevo día será más feliz y más bendecido que el día anterior oh mi Señor que grata es tu presencia te agradezco porque sé que me escuchas te doy gracias por tu infinita misericordia te agradezco porque me amas porque me cuidas porque a tu lado no me falta nada gracias infinitas gracias te amo y te reconozco como mi Dios a ti quiero seguirte no quiero apartarme más de ti tómame y no me sueltes en ti tengo puestas todas mis esperanzas en ti confío en ti espero y a ti te busco permite que en mis sueños profundos entienda tu sabiduría y así cuando despierte esté lleno de la gracia de tu espíritu en el nombre de tu santo hijo Jesús esta noche te pido que me liberes de cualquier angustia y problema tranquiliza mi mente por favor y calma cualquier ansiedad que haya incorporado durante el día te lo pido con el más profundo sentimiento que llenes mi alma del espíritu santo para tener tranquilidad y dulces sueños en tu regazo padre amado tú que siempre me bendices y escuchas mis peticiones declaro en este momento por tu gran misericordia que me acompañes durante toda la noche habites en mi morada y me dejes adorar tu santo nombre y no permitas que jamás se quebrante mi fe y mi confianza en ti tú mi señor no te cansas de levantarme me tiendes tu mano santa me cuidas y me proteges gran y único Dios gran dador de vida y espíritu de gozo alabado y bendecido por siempre te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma gracias te doy por mi hogar por esta hermosa familia que me ayudes a amparar para que estemos unidos en salud y bienestar os ruego tu bendición dirección y salvación protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar te ruego señor que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con la compañía de Dios y mi sueño será grato todas mis emociones están sujetas al descanso por lo tanto declaro que por Jesucristo mi sueño será grato no temeré al terror de la noche porque soy templo del Espíritu Santo y eso me garantiza total protección y descansaré sin temor porque en Dios está toda mi confianza a Él le entrego cada detalle y situación que estoy viviendo mi cuarto está totalmente protegido por Dios sé que sus ángeles están conmigo por eso mi sueño será grato ahora que otro día se acaba te pedimos Señor Jesucristo que nos guardes bajo tu amor con tu gran misericordia que nuestro corazón esté siempre contigo y que en el sueño podamos sentirte renueva todas nuestras energías e ilumínanos el camino con tu claridad en otra noche más oh Dios mío todopoderoso escucha todas nuestras plegarias recarga nuestros cuerpos con salud y protégenos como cada noche aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones Señor misericordioso despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz que tu sagrado manto me cura y pueda cobijarme entre tus brazos mi amado Dios en el nombre de Jesús Amén Amén mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente en cada respiración permites que el Espíritu Santo entre en ti verás como cada músculo de tu cuerpo se irá relajando porque cada célula de tu ser estará envuelta del Espíritu Santo protegiéndote contra todo mal contra toda enfermedad contra toda malicia tan solo confía Dios está aquí cuidándote tan solo confía porque quien en Dios confía nada le falta si ya prácticamente te dormiste apaga tu celular apaga tu televisión y tan solo descansa y mañana tendrás la energía que Dios te volverá a regalar con la bendición del Espíritu Santo y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer con esta oración podrás dormir profundamente escúchala y descúbrelo por ti mismo por favor cierra tus ojos ve relajando tu cuerpo poco a poco toma aire profundamente y en cada exhalación relaja cada músculo de tu ser siente la presencia de Dios que te rodea siente la presencia de Dios dentro de ti siente como te moldea deja que su voluntad entre en ti te relaje y libere todos tus pensamientos amados amado Dios te doy las gracias por finalizar este día bajo tu amparo y cuidado en la noche de hoy sé que tú estarás a mi lado invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad para dormir profundamente sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho desde siempre abro mi corazón para que entres en él y se abran en mí horizontes de verdad que me encuentro contigo sea siempre con la puerta abierta de par en par para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón en mi vida y en todo mi ser limpia mis heridas durante esta noche y permíteme ser una persona nueva y mejor mañana abrázame y ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien mi prosperidad y mi felicidad y por sobre todas las cosas ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en ti cada día más porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir una vida plena y feliz la que deseas para mí y para todos los hombres ahora que las voces se han callado y los gritos se han desvanecido aquí al pie de la cama mi alma se eleva hacia ti para decirte creo en ti espero en ti y te amo con todas mis fuerzas gloria a ti señor libéranos de las tensiones y energías negativas que adquirimos a lo largo del día permite que las personas sin hogar encuentren un lugar para dormir esta noche y ayúdalos a encontrar consuelo en tu presencia te agradezco Dios por haber llegado al final de este día con nuevos aprendizajes y experiencias permíteme despertarme mañana para continuar mi misión en la vida y que mi familia se mantenga también en tu camino relaja mis nervios calma mi espíritu libera mis tensiones inunda mi ser con silencio y serenidad cuídame querido padre mientras me entrego con confianza para dormir como un niño que duerme feliz en tus brazos te adoro Dios mío te amo con todo mi corazón te agradezco el haberme creado el haberme hecho cristiano gracias 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 por los grandes y pequeños regalos que has puesto en mi camino el día de hoy gracias por todo aquello que no le prestamos atención y nos hace la vida más fácil gracias por la luz el agua la comida y este techo gracias por la belleza de las criaturas y tus paisajes gracias por el milagro de la vida la inocencia de los niños el gesto amistoso y el amor gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser tu amor es el que nos sostiene y nos protege tu perdón siempre me brinda una nueva oportunidad para aprender de mis errores y mejorarme día a día gracias por ser útil y tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado de alguna manera servir a la humanidad puedo estar mejor mañana claro que sí por eso quiero antes de dormir perdonar y bendecir a los que me lastimaron en este día y disculparme si lastimé a alguien para que mañana al despertar mi mochila sea mucho más liviana te doy gracias por prestarme atención en los momentos de oración por favor escucha mis ruegos y peticiones indícame el camino que debo seguir para obtener paz y saca de mi vida a las personas que no me merecen que siempre buscan la forma de hacerme daño te exaltaré mi Dios y Rey y alabaré tu nombre por siempre y para siempre te alabaré todos los días si te alabaré por siempre grande es el Señor el más digno de alabanza nadie puede medir su grandeza que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros tus obras imponentes estarán en boca de todos proclamaré tu grandeza todos contarán la historia de tu maravillosa bondad cantarán de alegría acerca de tu justicia el Señor es misericordioso y compasivo lento para enojarse y lleno de amor inagotable el Señor es bueno con todos desborda compasión sobre toda su creación todas tus obras te engrandecerán Señor y tus fieles seguidores te darán alabanza hablarán de la gloria de tu reino darán ejemplo de tu poder contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado pues tu reino es un reino eterno gobiernas de generación en generación el Señor siempre cumple sus promesas es bondadoso en todo lo que hace el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas los ojos de todos buscan en ti la esperanza es a su alimento según la necesidad el Señor está cerca de todos los que lo invocan sí de todos los que lo invocan pero de verdad Él concede los deseos de los que le temen oye sus gritos de auxilio y los rescata el Señor protege a todos los que lo aman pero destruye a los perversos alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre deseo la paz sí deseo ser feliz deseo el bienestar de todos y no solamente el mío que yo viva para generar felicidad y así conquistaré la alegría de vivir dando siempre lo mejor de mí hazme próspero que comparta todo lo que sé sin temor o egoísmo alguno con los que necesitan mis enseñanzas o ayuda que jamás haya en mí espíritu de competencia cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado y te pido que prosperen todos los aspectos de mi vida rezo para que tu luz guíe en mi camino y que tú proveas generosamente todas mis necesidades acepto todo el bien que tienes para mí me comprometo a hacer mi vida abundante al dar y bendecir a otros a todos los que caminan conmigo y a todos los que habitan conmigo viviré mi vida para bendecir al menos a una persona cada día te agradezco Dios por tu generosidad haz que sea digno de tu bendición ayúdame a mantener mi abundancia aquí en la tierra para que pueda prestar más atención a tu reino divino quédate con nosotros Señor en esta noche y que tu mano nos levante mañana temprano para que celebremos con alegría la resurrección de Cristo que vive y reina para siempre en el nombre de Jesús Amén Amén vuelve a tomar aire profundamente y si deseas pedirle algo en especial a Dios hazlo con mucha fe pídele todo lo que quieres para mañana que tengas unos profundos sueños nos reencontramos mañana en una próxima oración y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer escucha esta poderosa oración antes de dormir y observa lo que sientes tú que habitas al amparo del altísimo tú que vives al abrigo del todopoderoso di al Señor tú eres mi refugio mi baluarte mi Dios en quien confío Salmos 91 1 2 por favor cierra tus ojos relájate y concéntrate en todo lo que quieres para mañana pídeselo a Dios con mucha fe y observa lo que sientes al escuchar esta poderosa oración no lo juzgues pero ten en cuenta de ello amado Dios esta noche me acerco a ti para alabarte y adorarte porque eres un Dios que se complace en la rectitud en la justicia y en el amor porque nos entregas un amor inagotable y nos brindas tu perdón eres el único y el verdadero camino que hay para alcanzar la felicidad gracias porque me amas incondicionalmente y quieres que sea feliz en esta vida gracias por cada una de las cosas que me das con tu guía sé que podré alcanzar lo que me proponga esta noche te pido que me liberes de cualquier angustia y problema tranquiliza mi mente por favor y calma cualquier ansiedad que haya incorporado durante el día te lo pido con el más profundo sentimiento que llenes mi alma del Espíritu Santo para tener tranquilidad y dulces sueños en tu regazo quiero antes de dormir perdonar y bendecir a quien me haya lastimado durante esta semana también perdonarme a mí mismo si no habré tan bien como hubiese querido me libero ahora mismo de todas las cargas perdonando todo y a cada una de las personas involucradas para así transformarlo en una experiencia de aprendizaje y sabiduría para no repetirlo jamás en esta noche quiero quedarme junto a ti para pedirte que me ayudes a descansar en tu amor así como lo hicieron todos tus discípulos ayúdame a liberar mi mente te entrego todas mis preocupaciones y de esta manera restablecer mis fuerzas para que el día de mañana logre empezarlo con alegría y amor porque tú sabes que mi vida no está libre de problemas dificultades y cosas que angustia mi corazón pero confío plenamente en tu amor y en tu misericordia y sé con toda la confianza de mi alma que esta noche tú me acompañarás para que tenga un buen sueño te pido que mi mente se renueve que mi inteligencia sea como la tuya llena de sabiduría siempre observando desde la intuición donde tu sagrada voluntad reina regálame salud para sentirme bien tanto física como mentalmente para que mis pensamientos sean puros como el agua bendita y pueda disfrutar de tu infinita paz que tu gracia esté siempre conmigo y con todos los que quiero con mi familia mis amigos y todos mis seres queridos por favor líbrame del pecado y de todo mal que todas las malas energías se alejen al verme que estás conmigo también te entrego el día de mañana con la seguridad de que me bendicirás en él permite que esta noche descansa en tu santo espíritu para que renueve mis fuerzas agotadas y que el día de mañana pueda cumplir con alegría tu santa voluntad dame de tu luz para guiar mis sueños y aleja de mí y de mi familia todo tipo de pesadillas todo tipo de maldad que ronde por mi casa bendice mis sueños para que estos sean placenteros y reparadores para que mi alma y mi mente alcancen un sueño tranquilo déjame alegrarme esta noche en tu gracia celestial y deja que mi cuerpo y mi mente se duerman profundamente deja que mi ser vuele hacia la tranquilidad y el equilibrio que ofrece un sueño pacífico liberándome del estrés y del agotamiento que acumula en los últimos días envía tu espíritu sobre mí para que no viva con miedos sino con libertad interior para no cerrar nunca las puertas a Dios para vivir mi propia realización desde la óptica de tus enseñanzas Señor tú y tu multiplicando mi alma y mi corazón abriendo de par en par las puertas de la prosperidad y bendiciendo a cada instante a mi hogar y mi familia quiero salir quiero salir cada día a dar lo mejor de mí por eso te suplico que me ayudes a hacer el bien a actuar de manera sabia y justa por favor dame energía en mis actividades en mi trabajo y en todas mis obligaciones ayúdame Señor a despojarme de mi yo a desnudar mi alma y mi corazón a dejar todo lo que es innecesario para acercarme más a ti quiero Padre estar totalmente disponible para ti postrado con el corazón abierto a la espera de cumplir tu voluntad derrama tu Espíritu Santo sobre mí y ayuda mis capacidades naturales para que encuentre una forma de arreglar todos mis problemas y dificultades capacita mis conocimientos dame sabiduría organización y capacidad de administrar mejor mi vida gracias porque ahora puedo valorar la vida no desde lo material sino desde todo lo que le da sentido ayúdame a valorar todo lo que tengo no permitas que las quejas y la insatisfacción me hagan vivir amargado y triste lléname de seguridad en este día y que pueda sentir que me amas con todas las fuerzas del corazón pasa tu luz como fuente de agua viva por mi hogar ilumine y guía cada miembro de mi familia cólmanos de muchas bendiciones hoy y cada día de nuestras vidas bendice cada una de las cosas que tenemos y que somos muy afortunados de tenerlas bendice cada comida servida en nuestra mesa cada rincón de este hogar que también es tu hogar que nada ni nadie nos robe la sonrisa que sanemos nuestros corazones y si en algún momento estuviésemos perdiendo la fuerza y la fe frente a las situaciones difíciles abrázanos con tu amor y recuérdanos que atrás de lo que parece una gran prueba se esconden maravillosas bendiciones quiero ser cada día como tu señor amar conforme a tus principios muéstrame como alcanzar el amor celestial y poder manifestarlo en lo terrenal como lo hizo nuestro señor Jesús quita todo obstáculo de las tinieblas que puedan ensuciar mi camino quita de mí toda estructura de egoísmo quita todas las barreras que nos aíslan los unos de los otros gracias Dios por este sueño profundo y reparador nos reencontramos mañana en el nombre de Jesús amén amén